No, no. No, pues llegar a esos de esos. Nomás para ti. ¡Más! ¡Gracias! A ver. Vete. ¿Hasta dónde vinimos? Hasta esta esquina como de la coca. ¿Ah, sí? Sí, allá está aquí en la esquina. Vamos allá. Aguas, ahí viene una moto. Ahí viene otra moto. Buenas noches. Así para acá porque viene una moto. Mira los pelos. Ve que por qué grabe. ¿Están haciendo los tacos? Están haciendo los tacos. A ver. Por adentro, por aquí, como quieran. Por aquí. Ahí está perfecto. Estos son los mejores tacos de la güira. ¿Sí? No. ¿Está bien? Así ya sabemos a dónde venir. A ver, si no le gusta me lo voy a pagar. No, pero que se le van a gustar, ¿no? Sí, no es el problema. ¿Es verdad? No le están bien buenos, pues. Sí, no lo pongo. ¿Está bien? Sí, ahora te lo van a mirar. ¿A rato lo van a mirar? vamos a mandar todo lo que hagamos en el Face esta bien señor que viene mas gente dos gorritos van a ser de bistec con suave tambien y los otros dos pues uno de bistec y uno de suave tambien con todo de ahí? todos con todo se ve algo mas? ya ve algo mas? hace ordenes? como ordenes? o es por paquete? para fiestas verdad? les ponemos por ejemplo a los adultos de a 5 y si quieren mas les ponemos mas a los niños de a 3 y asi se llaman los tacos tacos levis levis esta con levis para cuando vengan aqui a la huira lleguen aqui a los tacos burritos y que mas venden? tortas tortas burritos burritos muy sabrosa una chulada y por la verdad no los paga no los paga muy cierto aqui le estan hablando aqui le estan hablando sus burritos alerxes 5 y 40 los tacos levis los tacos levis no 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 una vuelta pero era otra que si vinia una blanca uno no traia números pero era otra que vinia de afuera y si quieren venir a comer aqui pueden comer voy a conllegarlos conocemos que hay una comadre de los otros señor vente mami estan esperando? si si ya mero acaban de despacharles van a cenar? ay yo me siento bien llena todavía de lo que comí y ellos van a cenar otra vez ay si yo a veces ahorita llego a comer ajá tacos levis si 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 what si se